Desde que los estudiantes ingresan a la UNAM, establecen un contacto permanente con el más moderno equipo de cómputo. A través de sus instalaciones, los universitarios están en comunicación con una enorme red de computadoras en el mundo y tienen acceso a una supercomputadora única en América Latina, en la que desarrollan su creatividad en beneficio de la sociedad. No, 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 no.